Chavales, aquí vuestro coleguita Brock a deciros que tenemos un torneo de Pokémon Shoudon completamente gratuito, una inscripción para todo el mundo Shoudon Random Torneito de Giants y mis colegas de KitKat os invitan a que participéis Tenéis la información en la descripción Básicamente premios monetarios, KitKat Tenéis la posibilidad de jugar contra nosotros Y yo estaré casteando con Joshua todo lo que es el torneo Esta competición es entre KitKat leche, KitKat blanco Chavales, participad porque podéis llevaros una pasta Podéis llevaros un montón de premios, participación mundial Tenéis el enlace para participar o para reinscribiros en la descripción Hermano, es gratis y random Aunque sea sus notas como yo en Pokémon, podéis ganarlo Así que, tíralo para allá Hola gente, soy el Shamborquito y bienvenidos a un nuevo capítulito de Pokémon ¡Berilo! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustaría Sí, estamos bien, estamos bien, estamos puntuales Estamos puntuales, Enx Primer blanco y negro de la serie, ya me está haciendo editar ¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un capítulo con Berilo Esta beta que está siendo maravillosa Recordad, podéis descargarla en el link de la descripción Y seguid a Pablus para conocer más acerca de este juego Y estar actualizado cuando vayan saliendo nuevas betas Actualizaciones y demás Puto juego, espectacular Y Enx, vamos a darle cañita porque ya queda poquito de la beta Queda llegar a ser la siguiente medalla Ibas a decir, esta es mi opinión, pero técnicamente queda poquito Otra cosa es que se largue mucho en cuanto a eventos Pero no queda mucho, así que vamos para allá Repasadito, equipos Estamos en Pueblo Tón Qué bonita la música, por Dios Vale, tenemos al X-Kan que está a punto de evolucionar Que es bastante modesto, vale Al Roselia regional Tenemos al Chipioro Qué guapo inicial Está guapo Al Sparky que seguramente no podamos ver al Nine Tears Porque no tenemos piedra trueno Y seguramente evolucionará Al Quintanilla Que es un Axedris bastante guapo Oscar Brock Tenemos a Oscar Brock que ha evolucionado Oye, ese es el color de Shiny No hay cambio de color en Shiny no Shiny A lo mejor no lo tienen diseñado todavía Muy mal por parte del equipo de desarrollo de Pablo Perfecto Y Richie, que espero que evolucione pronto También porque está muy guapo Vamos a poner a X-Kan No sé cómo gusta la Richie A lo mejor es por felicidad Que en el caso de que sea por felicidad Me encargaré personalmente Hace que sea muy fin Vamos a comenzar Vamos a darle cañita Y lo primero que quiero hacer Es buscar una cama Para que sea de día Que es más bonito Bro, ¿dónde va? ¿En aquí? Pero, bro No, no, bro En la casa del pavo este Donde está la campeona ¡Ese huevo! Se va a abrir el huevo, Enz Va a ser un Toxel Vaya Pues segundo blanco y negro del día Perfecto Ha sido bastante, bastante anticlimático La verdad Ah, puede dormir en cualquier casa Porque son muy hospitalarios Hospitalarios Hospitalarios, ¿no? Hospitales Son muy hospitales Son muy hospitales, Dios Vale, pues tenemos que continuar Por donde? Por el... Mira el mapa Mira el mapa Mira el mapa A ver, mapita De locos Vale, tenemos que ir para la izquierda Ruta 4 Así que vamos para allá Todo para allá Let's go Vamos a primero de todo curarnos Que creo que nos curamos en el anterior episodio No, es que creo que no había centro Pokémon Estaba el pasarruta Claro, estaba solamente las rutas Literalmente no hay centro Pokémon en esa ciudad Ruta 4 Vamos para allá Una hipervoción De locos Dice Pablo que revisemos la ruta 4 Y todas las... Las cuevas que tiene Perfecto Que tiene muchas chichas Vamos para allá ¿Tienes madera para ser leñador? Qué juego de palabras Hola Mamadísimo Leñador Lautaro Este con un timbur Un timbur Vamos con hoja mágica Venganza Hostias Toma Dúrmelo, dúrmelo, dúrmelo Hostias Uf Dúrmelo Venga, por favor Vale Uf Digo, joder Siempre fallamos Hoja magiquea, hoja magiquea con turbo Magiqueo, magiqueo Buenísima Otro magiqueo En teoría va a evolucionar, ¿no? Debería A nivel 20 evoluciona Rich sube de nivel De locos Timbur Hazle la misma, hazle la misma Al 18 Somnifer Somniferamos Y en Metemos a Quintanilla Atento Ataqueala Para Ataquealetearlo Va el loco Quintanilla, chaval De un one kick Drenadoras Qué rico Le voy a quitar Megagotar, eh Somniferodrenadora Desarrollo Hoja mágica Sí, quítale Megagotar O le quito desarrollo Desarrollo no Porque puedo postear Mientras está dormido el rival Y todo va drenando Está bien Ahí está Quintanilla sube de nivel También Pablus ganamos Enz X Tenemos Está evolucionando Al fucking Rosalia A ver Ah, qué moleco Está guapo, en verdad En Rosalia Parece mucho más veneno Que Ya ves Que planta, eh Planta veneno Modestísimo Mira, 47 ataques especiales Y serie de defensa especial También 40 Es más ataque especial Que ataque tiene Quintanilla O sea, es una bestia Ofensiva, eh Le ha cambiado de habilidad O algo Tiene, no Punto tóxico Tiene Lo malo es que Para sonniferarlo y tal Ah, no puede recordar Puede recordar Pimisil ácido Vamos a meter a Richie El primero Que suba de nivel Pablo, que en la playa Aprende danza toxina No, no, no La playa que está al principio Del juego, picha Es Un paseito Vámonos Let's go Vaya, me la comí de locos Me la comí de locos La criadora De frente la criadora Criadora Briggi Larbum Hostia No, Pokémon No soy desprendimiento Eh, me desprendo Hostia, es bicho Hola Se tiene pinta de bicho Fuego Ahí está No sé que era planta Planta bicho Vendetta, Sparky No, no, no No, no No, no renta No renta Bullpix Vale Cuidado Desprendete, desprendete Desprendo Venga, va Desprendo Buenísima Rayo carga Ay, 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 ay Vamos, 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 vamos a meter Vamos a probar X-Khan Y turbea un poquito, brother A ver Buenísima, X-Khan Es para ahí tú Es una cosa especial No pasa nada Vaya, me he equivocado Tú pones hoja magica lo primero Porque le tengo que poner Vale Ahí está Dúrmelo, túrmelo A mimir Te locos Ya la hoja magiquea Hoja magiquea Y a volar Como balea, ¿eh? Es que el cabrón se ha metido carga y se sube defensa especial Ahí está Y ganamos Vale, guay Vámonos ¿Y esto? Una de las cuevas Cueva tono Cueva tono Hola Un muna Una poca bola Una piedra En materiales Ah, materiales Mineral de hierro, más materiales Hay una poca bola arriba del todo también, ¿eh? Sí Qué guapo Mira, aquí hay una salida ¿Más materiales? Pecha de materiales, ¿no? Zeta intelecto Zeta vigor Qué guapo Salen boldores O sea, roben rolas, perdón Dice que salen constantemente y de manera aleatoria los objetos Qué guapo ¿Van spawneando los objetos? Sí Qué loco Vale, salimos por aquí A ver qué hay Ruta 4 Otra zona de la ruta 4 Hay munas Una bola humo Vale, esto permite huir Está bien para huir Otra fucking cueva Otra cueva Otra cueva ¡Guapo! ¡Hola! Zeta bella Esto está ¡Hola, qué místico aquí! ¡Hola! A ver, la La tierra Yace aquí De jovenzuelo sentía mucha curiosidad por estos grabados La tierra yace aquí Está escrito en una lengua más antigua que la región Hace mucho tiempo Te faltan dos palabras, ¿eh? En un clan muy arcaico había una pobre chica Que pausa bastante Muda como tú eres Muda Y no podía comunicarse con el gilipollas de este streaming Toda la noche se soñaba con hablar con sus padres y amigos Hasta que una de ellas Un grupo de miseriosos Pokémon aparecieron ante los ruegos de la niña Formando con unos cuerpos las palabras que ella pensaba Los ancianos del clan estaban sorprendidos Estaban leyendo un lenguaje que no conocían Maravillados por tal suceso Esculpieron cada uno de esos Pokémon En una tablilla ancestral A la que llamaron Alfa Quizás en tu viaje te encuentres con más textos Así o quién sabe Quizás te encuentres a la Pokémon ¡Hola! ¿No sientes un escalofrío ahora mismo? ¿Ha spawneado un Unón aquí? ¡Ah! ¡Místico! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Un fucking templo! ¡Qué guapo! ¡Coño! ¡No he dejado de que me roben los tesoros! Hostia, hostia, rubeníaco ¡Qué guapo! ¡El battleback! Sí, tío ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Esprendo, Enns! ¿De locos? ¡Figa fuerte, eh! ¡Pederada! ¡Uy, va! Vale, está, descansen pa' Te voy a pegar tres veces Pues descansen pa' Rich Bueno Adiós, Rich Vamos Eh, venga ¡Oh, cabrón! ¡Bordisco! Va loco Tenemos equipazo, eh Ah, bien Sí Un Swirlix ¡Oh! ¡Hola! Este lo vimos en el museo, Enns ¡Qué guapo el Swirlix! ¡Qué guapo está, loco! El puto Swirlix Vamos a ir para colmillo ¡Tazas para ir para colmillo! ¡Fallao! ¡Perfecto, Enns! ¡Giro bola! ¡Su puto madre! ¡Tazas para Danx! ¡Vamos volando! ¡Giro bola! Aguanto ¡Y peco el millo! ¡Boom! Hostia, poco efectivo Poco efectivo Retrocede Es a cero Es a cero, Enns Te loco Ya, tío Ganamos Y derrotamos a este men Es al vial, ¿no? Sí, eso te iba a decir Eh, restaurar salud ¡Coño! ¡Y esto es el rossi! ¡Es un rossi regional Que yo lo he visto en Twitter! ¡Qué guapo! ¡Oh, qué místico! ¿Lo vas a cazar? Este bicho está guapísimo Lo voy a cazar de una ¡Ascualo! ¡Ascualo un poquito! ¿Lo calcino? Sí, no lo matas Un poco eficaz Es fuego ¿Por qué? ¡Gema psíquica! ¡Es fuego psíquico! ¡Qué guapo! Está rico, ¿eh? Pégale otra Calcino Nitrocarga ¡Qué guapo, tío! Hostia, lo quiero este bicho, ¿eh? Parece físico, ¿eh? Porque hace nitrocarga y... Superbola Uno Dos ¡Ish! Confusión Vale Hostia, me no me creo en el penero ¡Mierda! ¿A qué le pegas? Porque pensaba que se guardaba el último slot Vale ¿Sabes? La típica de si el último has hecho bolsa Que se quede en bolsa ¿Sabes? Vámonos Uno Vaya, brodes Tiene la ultra Tiene la ultra, ¿eh? Es más Joder, es que si cambio al otro para dormirle ¡Dónde te la esponja, le va a paralizar! Ay, no puedo paralizarle Tengo un moflet de estático ¡Ultrabola! Uno Dos Tres ¡Vamos! Buenísimo Vale, vale, vale Perfecto Pokémon onírico Psíquico fuego Se dice que Drowsy aparece ante las personas que sufren pesadillas y los cura Devorando los malos sentimientos que están Que estas encierran ¡Qué guapo! Es como lo contrario del otro ¡Qué guapo, tío! Vamos a meterlo Pero si tenemos ya Pokémon tipo fuego No tenemos ninguno eléctrico ¡Gilipollas! Pero quiero verlo Tiene... Vale Ok ¿Qué habilidad tiene? Asco es hipnosis Nada, vamos a dejarlo en el PC de momento Pero está muy guapo Ve a combo de equipo Vamos por aquí ¡Mira! Salen un montón de cositas ¡Un Machamp! ¡Un Machamp! Por la cara Vámonos ¿Este? Este muro es impenetrable Hemos probado con excavadoras Con Pokémon e incluso a puñetazo limpio Pero no hay manera A ver, tiene un... Eso es para... Parece... Parece lo de la llave espada de Jafar De... Sí, tío, ¿verdad? De... Kingdom Hearts, tío A ver, que por ahí ¡Qué guau! Hostia Mi clan construyó este templo hace muchos años Cuando la tregua entre los clanes ya era efectiva Uno de los titanes caídos en combate se enterró aquí Junto a un montón de joyas Tanto la cámara de la tierra como esta La cámara del cielo Están selladas por energía natural Dicen que los astros abrirán esta cámara Y la naturaleza abrirá la otra ¿A qué se referirá? Los astros y la naturaleza La luna siempre mira al oeste Recelosa Recelosa del sol que siempre la observo La brújula siempre te guiará Su nariz en el norte te mostrará La estrella siempre mira al sur Cumpliendo el deseo que albergas tú El sol siempre mira al este Pendiente de que la luna no se retrase ¡Epa! Lo que ve Gigante esta megacueva, ¿eh? Incienso puro, ok Ahí va Hola, buenas Pablo, ¿a qué nivel evoluciona Richie? Pablo, una pregunta Hemos llamado a ver si sale Ya, tío Si el Pokémon es Shiny sale también en el overworld ¿O es dentro del combate? Yo supongo que será O sea, si te acompaña a ti Podrá haberse en el overworld Pero si es salvajeno hasta que entres Pues si no En nuestra versión no, pero en el acto sí All love Te refiero a la evolución de... Es... Eso es para ordenarlo, ¿eh? El puzzle Acude a mí cuando sol, luna y estrella Miren al norte Sol Múvela, múvela, múvelas Vale Estrella Y luna Están mirando al norte Ahí ¿Cómo que no reacciona? Luna y estrella Está mirando al norte A ver Pero define el norte Porque a lo mejor el norte no está hacia arriba En esta disposición de la cámara Claro, claro El norte Es donde apunta la brújula siempre O sea, que tienen que estar mirando todos a la izquierda Hermano, soy increíble Soy increíble, ¿eh? Pero si lo he dicho yo, gilipollas Pero si te he dicho yo que el norte no está ahí Cállate ¡De locos! No, porque a lo mejor se ha abierto una de las puertas Claro, una ¡Mírala! La de la derecha A ver, ese ya estaba Sí, ese ya estaba A ver Acuérdame cuando Sol, luna y estrella Miren opuestamente ¿Cómo opuestamente? Sol, luna y estrella Miren opuestamente Vale, mira Mira El Sol está mirando a la derecha Puede ver, mira para arriba A lo opuesto del otro No, pero ¿arriba por qué? Porque si el Nose Pass está mirando Hacia abajo Sol, luna y estrella No, porque el Sol dice que siempre va para la este No tendrá que mirar para la oeste No, pero acaban de decir Cuando miren opuestamente ¿A quién? A que no se puede mover Que es el otro No reacciona Ah, vale, pero claro Entonces el norte No se mantiene siempre igual Es en cada sala distinto Claro, es que eso es un lío que flipas No es Mira, escúchame Todas las estatuas tienen que mirar A su posición opuesta El Nose Pass ya mira a su posición opuesta Porque el norte está arriba El norte lo define Nose Pass Claro, pero Es lo que yo digo O sea, ahora mismo el norte es hacia abajo Con lo cual el sur es arriba Entonces si esto es al sur Ahora tiene que mirar hacia abajo Para mirar al norte Que es su contrario Este Debe mirar hacia la izquierda Y este a la derecha No, a la derecha no Sí ¿Por qué? Pero si dice que el sol Va al este Claro ¿El sol está mirando al este? Ahora está mirando al este Pero porque el norte está hacia abajo Ah, vale, vale, vale Claro ¿Sabes? Es como girar la brújula al revés Vale, tenemos la estrella ¡El huevo! ¿Otro huevo? Tenemos dos ¡Toxel! Bueno, pues otro blanco y negro Pues nada Otro puto blanco y negro Ojalá me preguntase Si quieres echar el esto a la hoguera Vale Tenemos el norte Y tenemos la estrella Que es el sur Nos falta este O faltan dos cuevas Yo creo Vaya Otro corte salvaje Vas a pegar Vaya No, esto se está avanzando rápido Montefígaro Loadre Cuidado, cuidado Cuidado Saldra aquí Es eléctrico Cuidado Vete a los cabros Y los hipercolmilleas Impactura no Su puto madre Joder, que pega God Buenísima Como pega, eh Sí, tío Buenísima ¿Vale? Los cabros suben de nivel Golpe bajo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Ya taqué rápido, ¿no? O mordisco Sí, mordisco mismo Está bien Ahí está Muglet Vamos a cambiar Metemos a la de Rich Y metemos Golpe aéreo En esta versión que tenemos nosotros No puede evolucionar Rich ¿No? Uy, va a desarrollar Cuidado Meta Gishan Meta Gishan Que lo aguanta Aguanta, aguanta Rich Aguanta, aguanta Rich ¿Por qué cojones hace eso? Vamos Crítico Por el crítico, por el crítico, eh Está clarísimo Estaba esperando el max damage Si no, ya, pues Paras que dan dos puertas Estas dos están abiertas Faltan esas dos Mierda Como spawnean, eh Qué guapo Persecución Pero deja de pegarte, tío Eh, si llego a huir La persecución me habría matado Tiene razón Si pierdo, sube de nivel Perfecto Por cierto, ¿a qué nivel evoluciona este? Que no evoluciona, creo Que sigue Ah, el 27 Ah, 27 Vale, a ver que no dice la tabla Poco tarde, cago en la puta Eh, vamos a meter la quintanilla Para ver que dice la tabla Acude a mí cuando sol, luna y estrella Miren correctamente Vale Correctamente El nose pase está al norte Teniendo en cuenta que el norte es este Vale Este tiene que mirar al este Con lo cual hacia A ver, hacia arriba El este y la izquierda, ¿no? Normalmente Hacia arriba, hacia arriba El este y la izquierda normalmente El este no La izquierda es el oeste Vale, entonces tiene que mirar hacia abajo Y la derecha Que no, coño Si el norte está abajo Ponte tu Es, mira el player Mira tu player Espérate, coño La luna siempre mira al oeste ¿Y el oeste es la izquierda o la derecha? El oeste es la izquierda Entonces el sol Es a la derecha Y si el norte Es arriba Con lo cual Así Que no, porque el sol está mirando hacia abajo Es que es donde tiene que mirar Es, es, mira Mira Pero no lo entiendo Vamos a ver, Enx Literalmente es coger la brújula Y rotarla a 90 grados a la derecha Claro, Enx Vale Tiene que mirar correctamente, ¿no? Tiene que mirar correctamente Si el norte en vez de estar arriba Está a la derecha Pues el siguiente Que es el oeste Está mirando hacia abajo ¿Está? Ah Ah, a la derecha Es su puta madre Verá, el hocico del nose pass Claro Perfecto Bien, Dios Cuando yo te haga una pregunta Solo respondeme a lo que te estoy preguntando Que es ¿El oeste es esto? Sí Ya lo resolvo yo Ya está En plan, lo único que me digo Con izquierda o derecha Del este oeste Ya está Acude a mí cuando sol, luna y estrella Miren correctamente De nuevo Vale Pues sabes correctamente Correctamente En plan, esto para la derecha Esto para la izquierda Y esto para abajo Bien, bigote Soy increíble Soy espectacular Vaya Pero luego te comes un puto roguenrola ¿Qué tiene que ver? Espabila Espabila, tonto Ojo Hola Cuatro norte en ese de locos Lo que me faltaba Vale El nose pass te dirá Donde tienes que ir, ¿no? Si el camino al tesoro Quieres encontrar Donde mira la estrella Has de buscar Vale En este caso El norte Es la izquierda Cuidado Y la estrella es el sur Con lo cual Tiene que ser la derecha Vale Si el camino al tesoro Quieres encontrar En el oeste Has de buscar Oeste es derecha, ¿verdad? Oeste es izquierda Así que tienes que ir derecha Vale Ahora tengo derecha Porque está al revés Vale Sol, luna y estrella Recelosos unos de otros Escondieron Cada uno un tesoro O sea Abajo A la riva y la derecha Hay un tesoro distinto ¿Cómo? Estamos fumando porros Al norte Has de buscar Vale Esto es Hostia, esto es más lío, ¿eh? Ya estamos fumando porros A ver, ya me estoy fumando un porro Ya me estoy liando Vamos a ver Si el camino al tesoro Quieres encontrar En el norte Has de buscar Vale, esto es ¿La luna dónde miraba? A ver Al este Es derecha Entonces tienes que ir Hacia arriba No puede ser La luna siempre mira al oeste Y el oeste era Derecha No El oeste es izquierda Izquierda, joder Vale Si el oeste es izquierda Esto está al revés Con lo cual el norte es abajo De locos Vale ¿Qué es eso? Los bronzo Unas monedas, eh Unas perlas Piedra lunar de locos Qué guapo Vamos a pillarlo Cázalo, cázalo Cázalo Qué místico Qué místico es Ultrapuño No frita Fantasma, gilipollas Is fontos, moines Fantasma roca Fantasma cero será Tiene pinta Con la Es Fantasma cero Correcto Vamos a meter Omníferos Omníferos X-Kani y Omníferamos Defense of R Omnífero Vaya Viento a fiago Se puede subir todo, eh Let's go Vale, se despierta tu uno a uno Hoja mágica Vale Hasta duerme el casturlo Superbola Vamos, brúzor De locos a la primera Ponle copio, que le gusta Venga, copio Te llevas en el mote de este full fantasma Con bronce Son vistos en antiguas ruinas Protegiendo los tesoros que albergan Qué guapo Tiene pinta de que evolucionar al 30 y pico, ¿verdad? O sea, que no está la evolución todavía Vamos a verlo hoy Vamos a ver el siguiente tesoro Vale Claro, hay que volver Vale Mira la estrella Es decir, al lado contrario Esto era En el oeste Con lo cual, otra vez a la derecha Sol, luna y estrella Recelosos unos de otros Se escondieron cada uno un tesoro Hemos ido hacia abajo Así que ahora toca ir Hacia la derecha Y este es el tesoro de la estrella ¿Qué dice? Vale En el oeste has de buscar El oeste Es lo mismo Es al revés El oeste es la izquierda Con lo cual Si está al revés A la derecha ¡De locos! Telescopio ¡Oh, mirad las estrellas! ¡Qué guapo! Y un trozo de estrella ¡Qué guapo! Es tan místico Es tan místico esto Vale, volvemos Y ahora, por memoria Esto era derecha, derecha Luego aquí era Cada uno un tesoro Hay que mirar para arriba Que es el que queda Y aquí dice En el sur Has de buscar Vale El sol siempre mira al este Vale Y el este era a la derecha Con lo cual está al revés otra vez Hay que buscar en el sur Con lo cual queda para el norte De locos Bien, bigote Bien Piedra solar Piedra solar El tesoro del sol Y pepita Buenísima Está bien Bien, ahorita Tenemos todos los tesoros Aparentemente Tenemos los tesoros ¡Qué guapo! Qué guapo esto El cojones, eh Y los pocón que salen aquí Son increíbles, por cierto Está guapo esta vaina, eh Está muy guapo, tío Esa cámara tiene que ser mística, eh Falta la llave de la caverna mística Mira, siguen saliendo cositas Aleatorias Sí, pero no los cojas Porque aparentemente No les va a hacer falta Pero ahora De momento no Pero para que la gente Le sepa que vayan saliendo, eh Aleatorias Este músculo, guapo Sí Bueno, chavales Pues estamos por aquí de vuelta Hacia el norte Monte Sagrado ¿Pero qué norte es? ¿El norte al revés o el norte de norte? El norte de tu madre, eh Norte de tu madre Antiaéreo, Dios Antiaéreo, está rico Vale Oh, esta de Drows De aquí también Bienísima Vale Vaya Joder Este hamster es de agua ¿Qué dices tú? Pablo, ¿este hamster es de agua? Sí Sí, lo es, gilipollas La evolución La evolución Pero este no Este, dije que este era el hamster de agua Tontopollas Pero este no es de agua Es su evolución Es de agua No te pongas tonto Que te acabo de callar la boca Que eres tonto No, no me has callado la boca Montesagrado, ens A ver Haciendo la idex ¡Oh! ¡Sale el pez flecha! ¡Hostias! Cuidado con los montañeros ¿Y por qué pones al puto Bocavón de fuego? Porque puedo, ens Dice que no vayamos por aquí Que vayamos por el bosque Vale, pero aquí se consigue el pez flecha Eso está guapo ¡Pima! Robustez Pedrada Toma 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 Como dices toma Y te alegra de que pierda yo Joder puta Estoy enfadado ¿Qué haces el steam bloque? ¡Puerco! Bueno, voy a estar aquí Mira qué guapo El haz de luz Está místico Toda la foggy Estilo gráfico Es una locura Es increíble Hacer este bosque acuarela Es gigante el juego En verdad Es gigantísimo Hay una tía que está Como flotando No, no está flotando Tiene un vestido Y le cubre los pies Perfecto Tienes un concepto De... En el bosque se encuentra Una gran hada Que cura y protege Los que tienen buenas intenciones Dios Una putísima polla Una putísima polla Tiene el concepto Loco Cállate gilipollas Bosque acuarela Que místico El bosque vuelve a tener problemas Dale Ficus Digo Tringus Fingus Es Fingus Es Tringus El bosque vuelve a tener problemas Creo que leí algo en un libro sobre esto ¿Cómo lo solucionaré yo solo? Mira Chinglinens Es el bosque de Mish Cap Es rollo Zelda Estás hablando Que sí coño Que lo han dicho El de las hadas ¿no? Claro El de las haditas Hola Hola Pablus Al final decidiste visitar el bosque Pues mira Creo que tú podrías ayudarme Este bosque es conocido en toda nubia Como uno de sus tesoros más preciados El ecosistema que tiene es algo único en la región Es que los primeros Pokémon se encargan de proteger y administrar el lugar Hace muchos años Una colonia de Flabebé se instaló aquí Pero sufrían innumerables ataques de Drowsy o incluso Fumel Fumel Lo que estaban muy amenazados Qué místico Un día unos extraños Chinglin aparecieron y empezaron a lanzar Haciendo que el bosque cayese una lluvia torrencial equiparable con la del propio Kyogre ¡Uy lo chaval! Como puedes ver sigue lloviendo desde entonces ¿No es increíble? Perdona, perdona hermano Me enrollo mucho cuando un tema me interesa Dice Wim me falta quitar el Fumel Es Numel Ah que a lo mejor al principio quería hacerlo como Pokémon nuevo Y lo hizo como forma regional De locos Enrollos con una R Apúntatelo Chinglin y la comunidad de gilipollas Iba a faltar respeto pero me contenía Porque tampoco era Por corregir como si fuese profesor Pero bueno Técnicamente eres profesor Técnicamente tengo un título Que me acredite como profesor Así que Técnicamente tengo un título Que me acredite como especialista en marketing Y como técnico informático Y ni especialista en uno ni en otro Chinglin y la comunidad de Flave B Mira Flave B aquí va con tilde Ya que nos podemos corregir lo corregimos Ya que nos podemos corregir lo corregimos Son aliados naturales y se protejan entre ellos Pero últimamente los ataques no cesan Me preocupa que esta vez Se haya encontrado una manera de neutralizar la alianza Ayúdame con este asuntillo Y te den una recompensa Además Puede que los primeros Pokémon te presten su ayuda Si lo necesitas Te espero al final del bosque Pablus Perfecto Guapo esto La música está increíble Súper mística esta zona A ver Habéis demasiado muros en el juego Toma De locos Y es que hablo con todas las piedras Este bosque nunca deja de sorprenderme Se llama Monchi Podría estar meses aquí parado Si no fuese por la lluvia Qué guapo Entre las piedras Entendéis Hablo el Fingus A ver Has puesto un Pokémon El FlaBee Místico El FlaBee Minish Cup Espectacular Cázalo, cázalo, cázalo Tira la de la VeloBall Tenemos dos Vámonos Buenísima ¿Podremos ver al FlaBee Místico? Ojalá que sí Dios Monofla... Pone Link Pone Link Pone Link Está basado en Link Minish No tiene ni puta idea de quién es Bueno, lo voy a dejar en la caja De momento Es Floete como mucho ¿Y a qué nivel evoluciona Floete? Super Potti ¡Está Link! ¡Es Link! ¿Cómo? ¡Qué guapo! Eh... ¿Hola? ¿Cómo? ¡Una polla! ¡Mira la canción! ¡La música! ¡La música! ¡La música! En silencio Escuchemos esto Tenéis emoticonos De Link En el chat El Sprite está increíble El Sprite está increíble ¿Qué te parece el Sprite con la espada maestra? Se ha equipado Es increíble esto Cabo capísimo, eh Loco Qué barbaridad ¡Hala, qué momentazo! Sí, tío ¡Hala, qué momentazo es! ¡Heroel Link me desafía! ¡Oh! ¡El Floete! Bueno, 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 vale Es Ada Planta, es Residuos es por cuatro Envenenado Sí, sí, tírale, tírale Residuamos Todo sigue por temático Tendrá Tendrá No tiene Banda Focus O no se saca de un pez Al Jonet Como si fuese una espada maestra mística Hostia Un Jonet Sería increíble, eh Por favor Una línea de X-Lash Que sea la espada maestra El escudo iliano El escudo iliano Y la espada maestra Por favor Por favor Sería increíble Calcinación Qué místico, por Dios Hácelo, Pablus Chipiro al 20 Vámonos Siguiente Pokémon Impidimpo Claro, el Impidim del bosque Vamos con Richie Buenísima Vamos con golpe aéreo Guapo, eh Grazo, pincho Cuidado Es neutro Hostia ¡Guelpe aéreo! ¡Qué místico, tío! Qué locura, tú Vale ¿Vale? No me puedo creer Dime que es la espada maestra Te lo pido, por favor No es No es No es, pero será No es, pero será Por mis muertos Que lo será Todavía no Míralo Claro La evolución A lo mejor es una evolución alterna Que es la espada maestra Con el escudo iliano No, la evolución no A lo mejor está en la espada normal Y luego será la espada La de Gilaz con el iliano Claro, pues eso digo La evolución No tiene por qué ser la evolución Está ya en una espada Es tonto Cuando ha dicho lo será Todavía Se refiere a que todavía no se ha implementado O que a lo mejor Es otra evolución Y ya está implementado No lo sé Pero sea como sea Por favor Hazlo Qué maravilla Héroe Link Qué místico Son conversaciones con héroes mudos Menta audaz Menta audaz Y poder oculto Qué místico Qué guapo Parece que los aves Se abre la cara Que liberas a ese chico Has ayudado a otro Pokémon Qué guapo, tío Este mural habla De la capacidad De los Flaps Bebe de Nubia Para reducir su tamaño Y esconderse de sus depredadores Además de los Pokémon Son relacionados con la buena suerte Qué guapo, tío Es que es el Zelda Miniscap En el Zelda Miniscap Te puedes hacer diminuto Esto ha sido Esto ha sido Un momento increíble Esto ha sido cine Esto ha sido cine, Enz Voy a decir Igual a Enz Esto ha sido cine absoluto Esto ha sido cine absoluto ¡Eh! Mira, están atacando Los chingli Los chivatos Están tratando de dormirle Ahí va Combate doble ¡Hala! Vámonos Vale Tumba rocas E hipercolmillo Golpe bajo Vale, buena Y tumba rocas Buenísima Golpe cabeza Vale, tumba rocas al otro Vale, ya el otro retrocede Tumba roca y golpe bajo Y golpe bajo ¡Pimba! A volar, Drousy De locos Buenísima Chúpala Me da gemas de fuego y movidas Tumba rocas Y fuera Drousy Ah, pues no Qué poco ataque tiene el inicial Fuego fatuo Lo falla, menos mal Ah, bien, 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 bien Vale, pues puntapié Y ataca rápido ¡Vámonos! Ahí está ¡Bien, Dios! Materiales nuevos De locos It's the ban ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Chinling ha salido de los efectos de la hipnosis! ¡Está feliz! ¡Has ayudado a otro Pokémon! ¡Qué guapo, tío! No lo sé ¿Puedo curarme? Estoy bien Y guardando Y guardando, guardando Guarda Qué guapo, tío Una parte azul Estupendo ¿Qué más sale por aquí? ¡Un aplín! Un aplín Qué guapo A mí me gusta mucho Una pinta agonoide, ¿eh? Sí Buenísima Con ácido málico Era su ataque, ¿no? O manzana ácida Ácido málico Y manzana ácida, tío Tú también vienes a talar Este sitio Ni de coña Leñador Vámonos Aquí deberíamos quitar Starter, ¿eh? Si poner Pokémon Rollo el Richie Es que es una putada Porque es un bosque Pero... Pero está lloviendo, entonces Va a quitar menos Detección Coño, dos veces seguidas Ahí está, querido No ha salido como al principio Creo que ha sido por el turbo ¡Un corken! Es decir, al... Tomarrocas Al Apletoon Ah, al Apletoon Puede ser Es drenaje La pela Ah, pero se cura Es pesado Se queda la quinta milla Te queda la quinta milla Te queda la No, que está volado Ah, era normal, ¿no? Volado Ojo el Sparky Hostia, como pega Onda, bol, tío Dale, corken Como aguanta, cabrón, ¿eh? Y pega fuerte, tío Como tanquea el hijo de puta Como pega también, hermano Y este huevo Y este huevo Está chetadito, ¿no? Está loco el huevo Cola veneno Está rico, ¿no? Sí Está que rápido, fuera Buenísima Mira Este está dormido Caramelos raros Guay A lo mejor se hace encontrar Una valla que la despierte Tiene mucha hambre ¿Le das una vallanja? Sí Eh, parece alegre Hemos ayudado a otro ¿Vale? Vaya miniaturón Me voy a marcar con Link Y la espada maestra Y voy a Voy a mega inventarme Un Un X-Lash de Scooby-Leon Estará ahí Aspriteado seguramente Por la gente Seguramente que haya Alguien que haya hecho algún Sprite No reacciona Tal vez necesito cerrandearla Por para que caiga algo Coño, Linea Por la cara Hola, Pablo ¿Usted pilló en buen momento? Estos días he estado trasteando la IME Hoy, ¿eh? Uh, golpecabeza para los árboles Y tirarle alguna planta encima, ¿no? Qué guapo Su novela favorita Menos mal que es el episodio En el que Rodolfo Faustino En la vida de matrimonio María de los Cármenes En una playa súper bonita Chao De locos Ay, el mío de golpecabeza Hostia, se ve que hay Una bellota en la cabeza Un bicho de estos Sí Se despierta, locos Ayudamos a otro Pokémon Bueno, en verdad Si no le hace falta nula, ¿no? Sí, estaba demasiado El mío Hay que despertarla Le hemos levantado de la siesta Toma ayuda Y esto Una polla Que vamos a entrar al poblado Una polla ¿Qué hago aquí? ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí? De locos Vale, todavía no se puede Pero en las siguientes Actualizaciones Se podrá entrar Qué guapo Y controlar Un flabedero Es que has ayudado Qué guapo Vale, no le he puesto mote Pero se lo pondré Qué guapo esto, tío Mira El hueco ens De los minish Eso está increíble, ¿eh? Es una locura Esto es una barbaridad Vale Uh, ¿y esto? Pluma músculo Chingling y chimeco del bosque Protegen Danzan y suenan Chingling y chimeco al bosque Sirven Danzan y truenan Qué guapo Vale Vale Pintora viviana Un glamiao Vamos con Punto a pie Dejada, ¿eh? Ah, este no era siniestro No Residuos Esa era Voy a chuparla Buenísima Budiu Continuamos Alcinación Aunque llueva Buenísima Lo gualea bien Lo gualea bien Buenísima Y vámonos El inicial veo que se queda Un poquito cojo, ¿eh? De stats Porque faltará Una forma evolutiva nueva, tío Claro, claro Pero aún así Lo veo un poco Flujete En comparación al resto También verá que llueve, ¿eh? También es cierto ¡Oh! Un nube Le han cachimbao la zona Le han cachimbao, ens ¡Eh! ¡La han pegado! Perfecto Chuparla Has ayudado a otro Pokémon Y has perjudicado a un tercero De locos, ens Le han pegado entre dos Sí, sí, le han pegado, ¿eh? Una md Abre caminos Es como el nitrocarga de tipo planta Sí, la conozco, la conozco En una misión secundaria A partir de la cuarta medalla Para conocer a la gran hada Qué guapo Y por el camino de arriba De otra zona Es un error lo del abre caminos Que no tiene las compatibilidades Ah Vale Vale, vale, vale ¡Oh! Evento místico incómodo La música Esa sombra lumínica Es de un Florex Pero místico, ¿verdad? Una extraña energía inunda El ambiente Por alguna razón Tus Pokémon se encuentran en calma Están en plena forma ¿No se han jugado? Será mejor volver Es el Florex Están a místico, ¿verdad? Es que esa música, ens Es de las hadas Sí, sí Me he jugado casi Todos los celdas que existen Sí, pero no sabía Que era un minis Qué guapo Para curarte en el bosque, tío Esta música también sale En el Florex Por ejemplo Qué locura ¿A que no te la has pasado? No, la verdad que no Qué guapo ¿Y hay que tirar por aquí entonces? ¡Oh! Es ese El inicial evolucionado, ens Hola, Pablus ¿Has ayudado a los Pokémon del bosque? Vaya que sí los has ayudado Eres genial, Pablus Así que ¿Vienes a por la recompensa que te prometí? Por supuesto Voy a partir de una revancha sorpresa Estaba clarísimo, Dios Contra Angus Yo no me esperaba Yo no me esperaba Que te querías sin pegar, eh Rival Angus Muglet Vale Rival Fongus Rival Fongus saca un mugre Rival a Mongus saca un mugre Se llama mugres Vámonos Magnitud Tía Vale, magnitud 6 Asequible Hostia, puta Hostia, asequible, cuidado Hoja mágica Buenísima Como pega Se da fuerte el Roselia, eh Modestísimo Sparky sube nivel Chispa Es pícaro Así que lo mismo renta, eh Le voy a dar onda voltio Y luego si no se lo enseñamos de nuevo Creo que es más físico de momento Axedris Vamos para allá Sparky El Sparky Chispa Paliza Da igual Chispazo Pima Pega duro, eh Pega durísimo Paliza me la pela Vámonos Chispa Buena Axedris Buenísima Vámonos 600 puntos Quintanilla al 22 Richa al 22 Murtrich La evolución Vale, sácale al X-Khan No, al X-Khan No, porque va a ser por la doble El pájaro, ¿verdad? Sí A Quintanilla A Quintanilla, exactamente Murtrich Qué guapo está Este fue mi inicial En la primera beta, tío A místico, eh Está muy guapo Qué doble beta Ah, el tercer beta era a ti Vale, vale, vale Sí, sí Ataqueada Let's go Ah, tu ñato Qué toñón le he metido Enx Vale, para su casa Ganamos al rival Angus Vas por delante Pero no me he pensado rendir ¿Me oyes? Bueno, aquí tiene la verdadera recompensa Que te prometí Ah, vale Una hiperpoción Gema fantasma también Gema eléctrica Eléctrica Te harán falta para el chien de gimnasio Es aterrador Vaya Yo me voy a quedar por aquí entrenando Pero quiero que atreva algún Pokémon para tener opciones Qué guapo, tío Aquí podemos surfear cuando tengamos surf y tal Vámonos Curemos Let's go Eso, mira los patos de fuego Qué guapo Son patos y aguas de fuego, eh Patos y aguas místicos Dios Es mucho pato, ¿no? Mucho pato Sigue la ruta 4, tú La puta madre Cuidado, cuidado Vas a tener que saltar ahí Y una cueva ¿Qué te parece si esta ruta la exploramos en el próximo capítulo? Que se vendrá además Gimnasio Pokémon Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que dejéis un buen like Tanto por los pools Como por las referencias El link ha sido increíble El combate del link ha sido espectacular Yo he flipado Próximo episodio Probablemente el último, Jens Porque se acababa en la segunda medalla Así que No lo sé Porque después de la segunda medalla Creo que falta una rutita más Así que ya veremos A lo mejor el siguiente es un poquito más largo Ya lo veremos Sí, lo terminaré en el siguiente Yo creo Pero bueno, muy guapos, chicos Muy guapos Espero que dejéis un buen like Una suscripción Que apoyéis mucho a Pablo y al equipo de desarrollo Y seguidles en Twitter Para enteraros de todo Cuando vayas sacando actualizaciones Porque se va a venir un full x slash Iliano Guapísimo Un abrazo, chavales Espero que les haya gustado Chicos Nos vemos pronto Ayú